Hoy es el Día Mundial del Océano. Voy a tratar de explorar una aproximación distinta al discurso mundial y global. Uno de los temas de los océanos no son solamente el calentamiento global, no es solamente un conjunto de temas que hemos leído tantas veces. También el tema de las bolsas plásticas. Si hay algo que le hace muchísimo daño a nuestro océano es el plástico. Y por eso es que hemos propuesto una ley para regular eso, la producción de millones y millones de bolsas plásticas para ir reemplazándolas por bolsas de papel, para buscar mecanismos que hagan a este mundo menos contaminado. Por eso, sobre todo, los que también padecen del plástico son los océanos. Así que intentamos los progresistas este día, en este Día Mundial del Océano, no solamente hacer un llamado al respeto al medio ambiente, a desafiar la lógica productivista, sino también algo bien particular. Regular más y mejor el uso del plástico que tanto daño le hace a los océanos nuestros.